En un encuentro con un grupo de periodistas en la sede de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, Rigoberta Menchú dijo que las decisiones ejecutivas de Trump en sus primeras semanas en la Casa Blanca le recuerdan la década de los años 80 del siglo pasado. Merece una reorientación de la agenda del pueblo mexicano, del Estado mexicano, pero también una reorientación de la agenda de la empresa privada para que defiende ese nacionalismo profundo que conocemos de México. América Latina debe responder con dignidad y sin violencia a las políticas xenofóbicas y discriminatorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso la Premio Nobel de la Paz. Yo tengo la fe realmente que reaccionemos. Yo tengo la fe que los dirigentes sociales, los dirigentes políticos, los dirigentes económicos, los dirigentes de los medios de comunicaciones y las personalidades reaccionemos y hagamos una sola respuesta y no tratemos de responder individualmente. Además, invitó a la resistencia bajo el pensamiento pacifista de Mahatma Gandhi. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex. Notimex.